Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mal de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mal de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mal de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mal de cristal Jerusalén, yo no está creciendo, calles de oro, mal de cristal, Jerusalén, yo no está creciendo, calles de oro, mal de cristal, por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mal de cristal, Jerusalén. Que bonita eres, calles de oro, mal de cristal, Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mal de cristal, por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mal de cristal.